Bueno, aquí estamos en la tienda, vea, ¿cómo se llama esta tienda? Conmece a conquistador. Conmece a conquistador, vamos a ver si me conquista, pues, ñaño. Hay que ver, a ver, vamos a ver. Ya me tiene medio conquistador. De eso se trata. Medio conquistado. La idea es esa, seguir adelante. Allá. Conquistando el pueblo Manavita. ¿Pero ya tiene? Específicamente por todo el gente. Específicamente por todo el gente. Claro, pues. Ah. Algunos, varios años. Ya es conquistador. Claro. Ya es chévere, ñaño. Venimos a hacer una compra aquí con el director de la clínica, con el director Ignacio Navarrete, ¿cómo le va? ¿Cómo se llama su clínica? Saludos a la comunidad Manavita. Mario, un gran abrazo hacia ti también. Nuestra comunidad terapéutica se llama La Puerta de Alganis, que se encuentra en la ciudad de Puerto Viejo, en la ciudad de la San Cristóbal. ¿Usted tiene ahí, tiene, tiene correo? Sí, tenemos correo. ¿Cuál es el correo? Navarrete, Ignacio, guión, bajo, 10, arroba, hotmail.com. Ya, ¿qué vamos a comprar ahorita? ¿Y cómo está el caquín? Le comento, Mario, que después de la llegada de Caquín ya se ha, está, prácticamente se está portando bien, ¿no? Porque él ha venido con... ¿Deseo de cambiar? Sí, con deseo de cambiar. Quiere sacar adelante a la familia, quiere trabajar de una manera honrada. Y lo más importante de esto es que gracias a tu ayuda y a las personas también que colaboran para que... El abogado Páez, el abogado Páez, que colabora también y a muchas personas que te ayudan y espero que te sigan dando esa ayuda porque tú eres un ser humano que eres honesto y real y ayudas a muchas personas de corazón, ¿no? Y nosotros vamos a hacer un trabajo arduo con Caquín, pues nos vamos a darle un tratamiento tal cual como se lo merece él. Hoy en día ya está con el grupo, está recibiendo terapia psicológica grupal con la psicóloga clínica. Y más tarde vamos a visitarlo, si tú deseas, Mario, para hacerle una pequeña entrevista. A ver, ¿qué va? A ver, pida. ¿Qué va, qué va yo? A ver, pida, pida al director. Porque nunca debe faltar el arroz. ¿Te quiero sacar a ese? Sí, eso mucho. No debe faltar el arroz. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué no debe faltar? No debe faltar el arroz en la mesa. Ese, el mejor que no es que vas a dar el peor entonces. Álase serio, Peñaña. Ya. ¿Cuánto vale el peor? 7.50 el más económico. ¿Y el peor? 7.50. ¿Y el mejor? El mejor 8.50. Un dólar por un dólar. Ya, de serio. No puede faltar también un pollito, Mario. Un pollito, un pollito. ¿Este el pollito? ¿Pollitos también? Ya, un pollito. ¿Le van a dar pollito de fracín oye? Sí, déjame ver. Déjame ver. Déjame ver si es pollo grande. Déjame ver si es pollo grande. ¿Para cuánto las personas acá hace ese pollo? Déjame ver. Chuta, Mario, parece pavo. Oye, oye, habla serio, en vez. Tres merindos, pollo. Ahí se alcanza. ¿Para cuántas personas tienes en la clínica, ñaño? Se alcanza, 12. Tranquilamente salen las fresitas para los dos. Ya, chévere, ñaño. ¿Y qué más? Estamos bien ahí. Sí sería bueno unas azúcares. ¿Azúcares? ¿Azúcares? ¿Cómo azúcares? No, azúcares no hay, azúcares nomás. ¡Azúcar! Como Celia Cruz. Así tiene que pedir, usted vea, como Celia Cruz. ¡Azúcares! Entonces, denos una azúcares. Estamos aquí aprendiendo con Mario ya a elevar el tono de boca. Como Celia Cruz. Como Celia Cruz, ¿no? Entonces, azúcares. Ya, qué mañaña. Oye, ¿y cómo te fue con el atún? El atún, los muchachos lo saborearon. Sí, sí, llévate uno de esos. Ya, pues, denme un atún de esos grandes. Me parece perfecto. Oye, ese atún, es tremendo atún. Yo te agradezco, no sé si alguna cosita más, porque eres tú que estás ayudando el corazón con esto, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí está bien. ¿Estás bien? ¿Qué más, qué más quieres llevar? Dígame nomás. Ya, pues, no sé si... Sal, sal si tiene. Sal, ayúdanos con una fundita de sal. Bueno, sigue pidiendo nomás pañal. Sigue pidiendo lo que sea que aquí nos vamos a la clínica. Sí, aquí nos vamos directo a la clínica. Pero antes vamos a visitar al abogado pañal. Y vamos a visitar al abogado pañal.